PANCHO TRON PANCHO SI MÁS PANCHO NO MÁS DEJEN A PANCHO POR FAOR BUENA PANCHO PANCHO ¡Fuerte! 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 ¡Suelta! ¡Eso! ¡Fuerte! 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 ¡Salvaste, weón! ¡Fuerte! Es que pensé que se me había caído la cámara como me dijiste como yo, yo, yo No, no, era para que soltara ahí esa roquita, weón ¿Que puedo soltar no más? No es ni difícil, weón No, 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 es con confensa Que no me lo sé Siempre improviso Oh, la bendita, la bendita Pancho la salvó a todo ritmo Bueno, iba a morir y la sacó gratis Sí Aquí va a ver la parte cuadrita Hermano me piqué tiranero la salte todas nomás Cara de rajano o algo así A cura fe Oye, ¿estoy grabando? No sé Vale, ¿estoy grabando? Parece que no Dale Voy yo, voy yo Gracias. ¡Oh! 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 ¡Salve! ¡Ah! ¡Me pegué ahí mismo aquí tú, man! Se me escapa por la cola, man. ¡Ah! ¡Esta es la que sigo, man! ¡Ah! ¡No! ¡Esa está erigida, man! ¡Esa! ¡Y acá están los saltos, man! ¡Ah! ¿Para qué? ¿Seguro? ¡No! ¡No! ¡Aca hay unos saltitos, man! ¡Sí! No son la gran cosa, pero... ¡Dale con todo! ¡Bueno, man! ¡Vay! ¡Oh! ¡Pero me he segura porque finaste, man! ¡No! ¡No! ¡No sabía que venía! ¡Ne... ¡No! ¡No, por favor! ¡No. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!